Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nosotros somos de la Maestría de Comunicación y Política de la UAMS Xochimilco. Queremos informar que a pesar de tener el Programa Nacional de Calidad, que te pide tiempo exclusivo 100% a la dedicación de la maestría, se están negando el ingreso, se están negando las becas a los estudiantes de nuevo ingreso, no solamente de mi maestría, sino de muchas maestrías de la UAMS Xochimilco. En total tenemos 127 alumnos que están en ese problema, los cuales ya ingresaron, ya están en clases, ya llevan dos meses recibiendo clases comprometidos, sin hacer otra actividad más que dedicarse a la maestría, porque eso es la exigencia del CONACYT y pues ahora salen con que no hay becas para ellos, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos parece una situación bastante alarmante porque hay que recordar que las becas son la manutención de los alumnos y que no son un privilegio, que son realmente el pago por lo que se está aportando al país, que es la investigación. Y me quiero también dejar muy claro que no solamente es la UAMS Xochimilco, sino que también compañeros de la UAMS Xochimilco y de la UAMS Xochimilco están en la misma situación y además compañeros de la Universidad de Nayarit, compañeros de la Autónoma del Estado de México, compañeros de la UEDG, compañeros de la Universidad Veracruzana, compañeros de Chapingo, hasta lo que conocemos hasta el momento. Todo esto nos ha tomado por sorpresa porque estamos terminando un trimestre y realmente sabemos que esta cuestión es más grande. Y que quede también bastante claro porque las autoridades de CONACYT andaban diciendo que no hubo recorte, y sí lo hubo. Lo que pasa es que lo están manejando como problemas administrativos y disperso. O sea, como que hablamos con cada posgrado, basado en la información como si fuera una cuestión administrativa, y realmente no. Es un recorte disfrazado de un problema burocrático. Eso es lo que está pasando. O sea, nosotros somos investigadores sociales, hay compañeros que se dedican a las ciencias exactas, hay compañeros que se dedican a la medicina, hay compañeros que realmente nosotros, nuestra vida es académica. O sea, y estar aquí ya realmente es una cosa que tendría que ser un tanto innecesaria. Si el presidente Enrique Peña Nieto y todos los demás burocratas hubieran cumplido su palabra de... Tu palabra, que la cumpla. Porque ellos dijeron que se iba a subir el PIB a 1% a la investigación. Y no se ha cumplido. Al contrario, se reportan becas. Otra de las cosas que el pueblo no sabe. Con aceite de dinero a empresas privadas, como Ford, como Grupo México, para hacer investigación o no sé qué. Y a ellos no se les recorta. O sea... O sea, la parte privada... Si me explico con la gravedad del asunto, o sea, las empresas de siempre, que además, más que contribuir a la nación, que ocasionan más problemas, reciben los ingresos, reciben subsidios, reciben apoyos de CONACY. Y compañeros que realmente están aportando. Y no solamente eso, que no tienen que su única sustento son las becas, no se les están dando. Vamos, porque Grupo México no vive de los apoyos que le da CONACY. ¿No? O sea, los compañeros sí. Exacto. Y ese es el gran problema. Y esto es muy grave porque se está atentando a la educación pública a nivel posgrado. Y es muy grave. O sea, no es una cosa menor. Ahorita quizás seamos, ahorita no seamos tantos, pero la cosa va a explotar y va a ser más grande. Nosotros lo que queremos es que realmente se otorgan el 100% de becas a todos los que están ingresados ya en la educación de posgrado. Y no solamente ahorita, pues bueno, nosotros venimos en representación de la UAM. Lo queremos para nuestra escuela, pero lo queremos para todos los demás. O sea, queremos que esos recursos lleguen a los estados. Que llegue a Nayarit, que llegue a Veracruz, que llegue a lo de qué. Porque también hay que comprender que si la situación de violencia en el país está como está, es por la falta de este tipo de apoyos. La educación realmente se ha atentado a la educación pública, ¿no? Ahorita nos toca a los de posgrado, pero ya lo hemos estado viendo con la reforma educativa. Y con todos los golpeteos que se dan en otros sectores, pues todos somos parte de lo mismo. Decirle a todos mis compañeros que estén al tanto de todas estas acciones, que realmente es un muerto para todos, ¿no? O sea, esta es otra cara de la misma lucha que estamos emprendiendo en diferentes universidades. Entonces, como les comentaba, realmente cuando decimos nosotros que trabajamos 24 horas, es porque nosotros despertamos ahí a las 6 de la mañana, nos vamos hasta las 9 de la noche, regresamos a casa, cenamos, seguimos estudiando, ¿no? Seguimos estudiando y al siguiente día, de igual manera, entramos a las 6 de la mañana. Entonces, en ningún momento nosotros tenemos vacaciones, en ningún momento nosotros tenemos descanso. Como para que gente de allá arriba, gente con poder, que tiene el poder, quiera venir y pues realmente apagarnos, ¿no? Apagarnos y realmente quieren acabar con el estudio, quieren acabar con el posgrado. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Digo, no es, o sea, yo siento que no es tan fácil entrar a un posgrado. Como les habíamos comentado, nosotros tenemos que pasar un curso propedéutico. Este curso propedéutico lo tienes que pasar con arriba de 8. Uno. Dos. Tienes que tener un promedio de licenciatura mayor de 8. Tres. Tienes que pasar un examen de inglés de comprensión de lectura. Cuatro. Después de eso tienes que hacer una prueba en la cual tú tienes una entrevista con todos los del colegiado de farmacología. Realmente muchos piensan que esto nada más es estudiar, pero para nosotros es un trabajo, porque nosotros tenemos que ser productivos, nosotros tenemos que dar resultados. Nosotros no nos quedamos con las manos cruzadas, nada más de, si salió un resultado, pues órale, públicalo. No, no es tan fácil. Entonces, cada uno de nosotros está dentro de una rama de la farmacología que realmente nos interesa, nos apasiona. Entonces, yo tengo, como les he comentado, desde hace dos años trabajando en el laboratorio de biofísica y biocatálisis. Entonces, yo no voy a dejar un trabajo de dos años. Entonces, no te dan la beca. Sí, cabe destacar que nosotras somos del primer semestre de la maestría en farmacología, donde a nosotros nos corresponde como tal la beca CONACYF. ¿Por qué? Porque nosotros concursamos también para eso. Claro. Sí, y para esa beca también concursamos y también tenemos todos los requisitos que se deben de tener para la beca CONACYF. Exacto. Y se me hace una burla que solamente apoyen con 10 becas cuando realmente el semestre, bueno, los estudiantes del primer semestre somos 15 personas. Entonces, ¿dónde quedan las demás 5 personas? No, y creo que ahorita ya estamos rechazados todos. Ahorita todos los de la maestría ya estamos rechazados. O sea, la beca CONACYF hace un periodo en el que te revisan tu papeleo, tu CBU y todo debe estar en regla. Pasando ese papeleo te dicen, ok, eres aceptado y te vamos a dar la beca CONACYF. Sin embargo, a nosotros ya nos fue revisado nuestro papeleo y dicen que hay una inconsistencia. Sin embargo, no dicen que inconsistencia hay. Y de los 15 que somos, solamente 12 personas que solicitamos la beca, de ninguna, pues ninguna obtuvo el apoyo. O sea, todos estamos realmente rechazados para la beca CONACYF. Todos están en el mismo estado. Entonces fue un rechazo del 100% del posgrado. ¿Y qué implicaría que no la obtuvieran? Nosotros nos vamos a ir. Hablamos con nuestro, bueno, con alguno de nuestros doctores. Y si CONACYF no responde, vamos a hablar con todos y esta generación se van a quedar sin estudiantes. Wow. Básicamente el país se puede empezar a quedar sin estudiantes. Sin posgrado, claro. Claro, porque, o sea, te repito, hacemos esto por pasión, porque amamos lo que hacemos, porque nos gusta la ciencia, porque queremos ayudar a las personas, pero no podemos vivir de aire. No, nuestras familias no nos pueden solventar económicamente. Y no podemos estar haciendo esto gratuitamente por más que quisiéramos hacerlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo para el pasaje. O sea, yo gasto 100 pesos diarios en pasaje, solo en pasaje. Son 150 pesos diarios que yo he invertido desde noviembre. Ajá, que no estoy pidiendo que me los regresen, estoy pidiendo que me ayuden para seguir yendo al postrado. Porque me gusta hacer esto. Es simplemente indignante la situación en la que nos ponen, en tener que venir a protestar en las calles, en que la gente te mire como si estuvieras haciendo algo abominable. Estás pidiendo por tus derechos. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Vamos a seguir dependiendo de otros países siempre? No, y también, o sea, no nada más los que vivimos en la zona metropolitana, ¿no? O sea, también hay jóvenes que son de Michoacán, de Guadalajara, de Morelos. Entonces, ellos han renunciado a trabajos cerca de sus hogares, han renunciado a sus familias para venir a estudiar. Ellos están pagando ahorita una mensualidad de una habitación. Están pagando ellos mismos también la comida. Y ahora, pues, obviamente no todo el tiempo van a tener ese recurso. Entonces, no queremos que sea retroactivo desde noviembre que hicimos el proceso de selección de la maestría. No, queremos que nos apoyen. Queremos seguir yendo al postgrado, eso necesitamos. Y no podemos. Y la verdad es que se van a quedar sin muchos estudiantes. Estoy aquí en oficinas de CONACYT. Soy la mamá de un alumno de UNAM, de maestría. Está haciendo una instancia ahorita en Europa, Valencia, Europa. Está en la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí en México, antes de irse, porque él estuvo queriendo tramitar su asunto desde noviembre. Y estando en maestría, él obtuvo una beca de CONACYT. Del cual, pues, hoy sí le vengo a pedir a la instancia de CONACYT que le siga apoyando a mi hijo, ya que es una necesidad. Nosotros somos comerciantes, pero la verdad es que ganamos muy, muy poco. Y no podemos solventar los gastos que mi hijo genera en Europa. Es por eso que, pues, yo sí me gustaría que CONACYT estudiara la situación de no pretender los pagos o los apoyos que les están dando a los estudiantes. Ya que con los muchachos lo necesitan. Además, en un país como Europa, la situación es muy difícil, es muy carisísima. Y vuelvo a repetirle, los sueldos de México que nosotros como padres tenemos, a pesar de que yo soy comerciante y trabajo, me levanto desde muy temprano y llego muy noche a la casa para querer generar un dinero para que me alcance, para solventar los gastos de mis hijos, me es imposible abarcar todo ese tipo de gastos, puesto que la vida en Europa es muy carisísima. Un mensaje muy abierto a CONACYT es decirle, estudia bien a fondo la situación de los muchachos. No es posible que ellos se detengan por dinero. México necesita salir. ¿Y cómo vamos a salir adelante si no hay progreso estudiantil? Es muy importante que si esta información llegase a oídos del presidente de la República Mexicana, es muy importante que se siga apoyando este programa de CONACYT para que los muchachos sigan solventando sus gastos, ya que lo vuelvo a informar, son demasiadísimos. Un socio económico, si ustedes me lo hicieran a mí, la verdad es que yo no tengo ni para cubrir lo de un día de gastos en Europa. Así que yo sí le pediría de manera muy especial que no detengan este tipo de apoyos, porque ellos tienen que comer y tienen que pagar su renta. No le estoy pidiendo lujos, mucho menos que me haga muchas cosas a mí el presidente. Simplemente le pido que le siga apoyando, ya que está bien 100% calificado que los muchachos para que lleguen a un nivel así como maestría, pues necesitan ser muy, pero muy cerebro para poder llegar a ese nivel. La verdad es que yo no quiero presumir a mis hijos, pero para que ellos puedan tener un buen nivel de estudio, no solamente nosotros como padres los hemos apoyado para trabajar, han recibido ellos apoyo del gobierno. Y estoy bien agradecida, no estoy en contra de CONACYT, al contrario, estoy muy, muy agradecida de que exista este tipo de apoyos, puesto que nosotros a nivel padres no podemos lograr este tipo de gastos, no podemos absorberlos nosotros como papás. Pero la verdad sí estoy agradecida con CONACYT, más sin embargo, le pido de favor, de la manera más humilde y muy atenta, que si se pone a hacer un estudio socioeconómico de cada individuo de los que hoy están aquí, yo supongo que más que lo merecen, lo necesitan. Entonces, no es algo que le van a dar para sus lujos, sino es para que sigan superándose, para que México crezca. Ya que es bien sabido que sin educación, el nivel de calidad estudiantil va a bajar, y va a bajar muchísimo. Yo no puedo poner a trabajar a mis hijos porque o comen, o trabajan, o estudian. Esa es la pregunta que yo le hago al gobierno. Con el sueldo que nosotros como mexicanos obtenemos, no vamos a poder cubrir las necesidades de un estudiante a nivel maestría, y mucho menos que esté así en una instancia en Europa. La verdad es que no alcanza el dinero que uno gana aquí en México. Ni aún aportando unos 3 o 4, 5, 6 sueldos juntos, podemos cubrir las necesidades que un estudiante abarca en Europa. Esa es mi situación. Júzguenlo a su criterio, pero no descarten el apoyo que se le debe de proporcionar a los estudiantes. Vuelvo a repetir, si se les está apoyando es porque son muchos cerebritos los muchachos. Tienen la capacidad y lo han demostrado, por eso están en el nivel que deben de estar. Síganos apoyando, por favor. Gracias. Nosotros como becarios con la SIG es cierto, como lo acabas de decir, somos trabajadores. Trabajadores que no hacemos antigüedad. Que dedicas 2 años y si haces un doctorado ya son otros 4, ya son 6 años de tu vida. Que no haces antigüedad, que no tienes prestaciones laborales, que no tienes una serie de derechos a los cuales deberíamos tener derechos porque somos trabajadores. Cumplimos con la productividad y el CONACYD nos hace un contrato por el cual dice que al final vamos a entregar un producto completo. Una investigación o en el caso de ellos un artículo, que se yo, pero vas a entregar un producto acabado de alta calidad porque tienes un comité muy estrictamente seleccionado y que te toma cada detalle de las cosas que tú estás publicando o que vas a hacer en una tesis. Entonces, con ese nivel de exigencia se te toma en cuenta como para entregar un producto bueno. Entonces, la situación laboral también es precaria. O sea, somos becarios, nos dicen que estamos en el desil más alto, en el segundo desil más alto de la población. Sí, pero sin un solo derecho laboral. Entonces, eso de que nos estén diciendo de que somos privilegiados, pues eso es muy asegurado. ¿Seis años de tu vida invertidos en qué? Es decir, claro, le sirven a la sociedad, como decían las compañeras, nos apasiona, pero también tenemos que ver por nuestro propio futuro, ¿no? Entonces, pues, es algo que también son muchas, muchas aristas que tenemos que estudiar. Por supuesto, esto va encaminado a privatizar la educación, la investigación en México. México es uno de los 12 países en el mundo que todavía cuentan con la educación pública desde preescolar hasta nivel posgrado. Son cada vez menos. En la América Latina parece que es el único. Entonces, por eso recibimos muchos, muchos, no muchos, recibimos algunos compañeros de Latinoamérica. Bien, muchos de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil menos, de Ecuador, pocos de Centroamérica. Bueno, dicen que no hubo recortes en becas, pero eso es una mentira, porque si están dando el mismo número de becas que están dando el año pasado, los que no hicieron convocatoria, como el caso del CIESAS, el año pasado va a quedar en cero, como está quedando, por ejemplo, en los de la UAM, en los de la UAMS 8000 con algunos programas de posgrado, además estás condenándolo a hacer la investigación estancada. Si no creces, que esté estancada. Y número dos, si la población, el número de, la población en general en México y el número de egresados de licenciatura y que demandan un juzgado también crece, entonces se está achicando en términos reales. Entonces, son muchas cosas que ahí debemos considerar. No es nada más un monto en seco, es un monto en un país determinado, que tiene ciertas necesidades. Además, en un país con una economía y con una sociedad dependiente de otras naciones, de las naciones desarrolladas, así llamadas, el que se esté recortando la beca nos está condenando. Uno, hacer mano de obra barata para las empresas que van a venir a invertir aquí. Dos, tú estás mandando esos talentos, todos estos jóvenes son talentosos, los estás mandando a que busquen una beca en el extranjero. Entonces, ya la fuga de talentos, no me gusta decirle de cerebro, la fuga de talentos que tú estás provocando con este recorte es también muy importante, no la debemos dejar de lado. Entonces, tú ya estás dejando en investigar en el beneficio de tu propia sociedad, en el conocimiento de tu propia sociedad, de cómo se mueve, de su historia, de su identidad, de lo que lo hace distinta a todas las demás sociedades, de nuestro valor intrínseco como sociedad mexicana, se está quedando relegado. Y además estás contraviniendo una ley, porque por ley dice que se debe destinar, la ley se aprobó el 1% del PIB, estábamos alrededor del medio por ciento, del punto 5%, con este recorte del 25% en total al gasto ciencia, tecnología y desarrollo, se está achicando todavía más. Entonces, se están violando todo tipo de legislaciones, de derechos, de sentido común. No sé, son muchos, en realidad son muchos temas los que podríamos estar viendo. O una de dos, o baja el nivel de exigencia de los posgrados, o vuelven a las becas, a su, a su, a como evan. O sea, abre un panorama más terrible, que es la privatización, y en ese caso, las compañeras que estaban en farmacología, pues bueno, si empieza a ser la educación pagada, exacto, si empieza la educación a ser pagada por las farmacéuticas, cualquier desarrollo que hagan con el cáncer de mama, con el Alzheimer, con cualquier desarrollo, ya no es para la población de México. O sí es, porque es la que pueda pagar. Exacto. O sea, la extracción de valor de la sociedad mexicana, la explotación de la sociedad mexicana, está aumentando con cada uno de estos pasos, y este es un síntoma más. O sea, podemos hacerlo más, más profundo, ¿no? Y si le vamos rascando, llegamos a más. Sí, sí, sí. Una tecnocratización de la educación, incluso. Además, una tecnocratización, por supuesto, porque los primeros posgrados que van a volar, son los de ciencias sociales y humanidades. Exactamente. Otra cosa, a los primeros que están amenazando ahorita son a los extranjeros que hay aquí en México. Se soltó una campaña en Change.org, que dice, palabras más, palabras menos, dice, si hay poco dinero, poco recurso en México, dice, ¿por qué México tiene que arrebocar extranjeros? Si los nacionales tendrían primero el derecho de... Pues sí, ciertamente. Pero eso también te condena a ti a que no salgas de tu país. Eso es el mismo recurso. Número dos, ¿por qué se tiene que culpar siempre a los extranjeros? ¿Tú de qué posgrado nos hiciste? Centro de CIESAS, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Ya somos un centro público con ASIC, dependemos directamente de aquí de ellos. No le respondemos ni a la CED ni a Lina, en ningún lado. Maestría en Antropología Social. Ah, ok. Y directamente, ¿cuál es la situación ahorita del CIESAS? El CIESAS no se ha manifestado todavía este recorte porque la convocatoria es cada dos años. Bien anual. Bien anual. Ya. Y está ahorita el proceso de selección que va a culminar en agosto, en septiembre se piden las becas y hasta por octubre ya dan las respuestas. O sea, de bastión y doctorado son las mismas. Entonces, a nosotros directamente esta negación de becas no se ha manifestado. Sufrimos el recorte de las sumas y, por supuesto, en general la ciencia y tecnología. La UNAM está en la misma situación, todavía no se les da respuesta. Entonces, esa es la situación que tenemos en CIESAS. En CIESAS también somos un posgrado de competencia internacional, el nivel más alto que otorga el CONACYD. Y realizamos investigaciones sobre distintos ámbitos de la sociedad mexicana, desde lenguas indígenas, relaciones con el Estado, feminismo, desaparición forzada, etc. Yo espero que CONACYD tome en cuenta todo lo que está perdiendo, cómo está perjudicando a nuestro país, porque le está pegando donde más le duele, le está pegando en la educación, le está pegando en el futuro, porque eso es lo que somos. Somos el futuro. Si no hay gente preparada, ¿cómo demonios vamos a salir? Ese es el contagio. Gracias.